...la conferencia con lentes violeta, educación, feminismo y empoderamiento de las mujeres. Agradecemos la presencia de las consejeras y consejeros electorales, maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, maestra Brenda Mora Aguilera, maestra Yasmín Rebeles Pasillas, maestra Sandra Valdés Rodríguez, licenciado Israel Guerrero de la Rosa, maestro Arturo Sosa Carlos, licenciado Carlos Casas Roque. Y a los integrantes de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, a la ingeniera Martina Lara González, directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros. Agradecemos también la presencia de las representantes ante la Comisión de Paridad entre los Géneros, a la licenciada María del Refugio Sánchez Bañuelos, representante del Partido Acción Nacional. Agradecemos también el acompañamiento de las y los integrantes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, del maestro Matías Chiquito Díaz de León, licenciado Juan Carlos Merlín Muñoz, maestra Cintia Esquivel Monreal y licenciada Glenny Martínez Hernández. De igual manera, agradecemos a las autoridades educativas, a estudiantes y docentes de la Unidad Académica de Derecho, de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas y al público en general. Gracias por su presencia. En este momento, cedemos el uso de la voz al maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Buenas tardes, todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia de la maestra Norma Gutiérrez. Me complace dar la bienvenida a mis pares, a las consejeras y consejeros electorales del IES, del Consejo General, a las representaciones del Partido Acción Nacional. También está Olga Zúñiga, representando al Partido Nueva Alianza Zacatecas. Bienvenidas. A los también colegas del ámbito electoral, a la Junta Local, ya los mencionaron, al maestro Matías, delegado del INE, Juan Carlos Merlín, Glenny, Cintia Esquivel, que nos acompañan hoy, a los compañeros de la Junta Ejecutiva y, bueno, por supuesto, aquí a las y los estudiantes de esta Unidad Académica de Derecho. Y, bueno, especialmente agradecimiento a la doctora Norma Gutiérrez Hernández, quien hoy es nuestra, va a disertar nuestra panelista, nuestra conferencista. Ella se ha especializado en estudios de género. En un momento nos darán a conocer su trayectoria académica y profesional. La conferencia con lentes violeta, educación, feminismo y empoderamiento de las mujeres. Ya el mismo tema nos dice, ¿no? Con lentes de violeta. Esta alegoría o metáfora utilizada por la maestra, nos podemos imaginar más o menos de qué nos va a platicar, ¿verdad? Para prepararnos, para comprender cómo la participación que hombres y mujeres debemos tener en el conocimiento y reconocimiento de la igualdad. Porque ciertamente necesitamos, no solo el 8 de marzo, ¿verdad? Todos los días tener esa mirada violeta, asumirnos y ver la situación en particular. Yo creo que esto de los lentes violetas es para todos, pero en particular para los hombres. Ponernos, pues, ser empáticos, ponernos en la situación de discriminación, marginación, violencia que viven las mujeres y que de manera cotidiana se reproduce esta situación en todos los ámbitos. Aquí en la escuela, todos los días, ¿no? Ponernos cosas muy simples, quizás que nos pueden parecer chistosas. Podemos hacer burlas, chascarrillos de nuestras compañeras, estudiantes, compañeros, maestros. Y todos esos días tenemos esta situación que a veces nos pasa desapercibida o la traemos ya, ahorita la maestra nos hablará de cómo esta visión androcéntrica, ¿verdad? O esta parte del patriarcado que traemos muy en nuestro ser, los hombres, cómo esta mirada violeta nos puede ayudar a comprender de manera muy distinta la situación de las mujeres. Los cambios de paradigma anquilosado nos permitirán a todos ver el mundo con una matiz violeta que contribuye a la mejora en las condiciones en que las mujeres se desenvuelven día a día. El feminismo es un tema que en los últimos años se ha tomado polémico y esa polémica le ha permitido ir escalando socialmente y no solo el término, sino de lo que engloba esta palabra que ha unido a miles de mujeres en la política, en las aulas, en el ámbito laboral y en las calles, donde hemos visto protestas y exigencias de todos y cada uno de sus derechos, pero primordialmente del derecho a una vida libre de violencia. Podemos criticar a lo mejor algunos excesos, pero esa mirada violeta también nos debe ayudar a comprender por qué a veces se presentan estos momentos poco fuertes. Pero también es cierto que la violencia, la impunidad, el abuso contra las mujeres, pues así es de fuerte. Y es una especie de reacción y de manifestación de las mujeres ante la situación que están viviendo muchas de las protestas que se presentan y que hemos visto en estos días. La unión entre mujeres ha facilitado ejercer la libertad de levantar la voz para señalar las irregularidades e injusticias en todos los niveles. Por ello es tan importante el tema que hoy nos congrega en este espacio, pues en una pincelada necesaria para modificar la visión, es una pincelada necesaria para modificar la visión que todos tenemos de un espacio que debe estar en mejora constante y esta mejora solo podremos alcanzarla comprendiendo la importancia que tiene el feminismo en la vida diaria y en la toma de decisiones. El Instituto Electoral del Estado Zacatecas ha sido entre los organismos públicos locales electorales punta de lanza a nivel nacional en temas de reconocimiento y defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres. Así se ha constatado. Esto se ha logrado por un trabajo constante y comprometido en la búsqueda incansable de la igualdad de géneros. Yo personalmente estoy convencido de que el Estado y el país son los máximos ganadores cuando las mujeres ocupan más espacios de toma de decisiones, pero sobre todo cuando se les brindan las garantías de que estos espacios ganados por su trabajo y preparación no van a ser vulnerados por ideas o prácticas patriarcales y retrógradas. A pesar de los pendientes que todavía existen y que seguirán formando parte del lado histórico que como sociedad tenemos con las mujeres, los alcances logrados por la vía electoral han sido cruciales en el fortalecimiento de sus derechos y ha permitido a miles de mujeres desempeñarse profesional y efectivamente en los espacios de toma de decisiones. Esto ha tomado un matiz extraordinario porque cada vez más mujeres reconocen a sus pares y a sí mismas como profesionistas expertas en las áreas en las que se desempeñan. El respaldo entre mujeres y la formación de hombres aliados es sin lugar a dudas una oportunidad que diariamente tenemos para alcanzar la igualdad tan anhelada por todos y todas y son esos espacios de diálogo y debate lo que nos irán formando hasta que pintemos el mundo violeta, siempre conscientes de que el feminismo no es ni será cómodo ni acomodaticio, pero sí indispensable. Se dice que el color violeta, eso dice, no sé si es, no sé si sea un mito o leyenda, pero aquí las feministas lo han de saber que el color violeta viene del incendio, de la fábrica, donde murieron más de 100 mujeres en Nueva York y que originó en parte la lucha feminista y también que es la conmemoración del 8 de marzo, porque en ese incendio las telas eran sobre todo de color violeta y se dice que ahí ese color fue el que se vio en los humos, en el humo de ese incendio. Ahorita nos dirá la maestra Norma, esta parte de ese color violeta tan importante en esta mirada que debemos tener. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, consejero presidente. A continuación, la maestra Brenda Mora Aguilera, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, dará lectura a la asemblanza de la doctora Norma Gutiérrez Hernández. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a los estudiantes que hoy nos acompañan. Siempre es un gusto, sobre todo, llegar a ustedes por estos medios y seguro estoy que van a estar muy atentos y van a aprender mucho el día de hoy. Bueno, me da mucho gusto presentar y también darle la bienvenida a la doctora Norma Gutiérrez Hernández. Entonces, agradecemos que esté aquí con nosotros, que haya aceptado nuestra invitación una vez más al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y nos imparta esta conferencia que, como ya se ha mencionado, hace referencia con lentes violeta, educación, feminismo y empoderamiento de las mujeres. La doctora Norma nos compartirá su análisis como investigadora y académica con muchos años de experiencia y de estudio en temas de género e historia de las mujeres y, como se muestra en la asemblanza, que me voy a permitir compartirles a todas y a todos ustedes para que conozcan un poquito más de su trayectoria. Ella es licenciada en Historia y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialista en estudios de género en el Colegio de México y doctora en Historia por la UNAM. Es perfil PRODED, integrante del Cuerpo Académico Consolidado Estudios sobre Educación, Sociedad, Cultura y Comunicación. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNID, del Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y Género, de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, así como del Seminario de la Historia de la Educación CIESAS, del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y de la Red contra la Violencia en Instituciones de Educación Superior. Sus líneas de investigación es Historia de las Mujeres y de Género e Historia de la Educación, siglos XIX a la actualidad. Es docente investigadora en la Maestría de Educación y Desarrollo Profesional Docente y en la Licenciatura en Historia, ambos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En sus últimas publicaciones tenemos, develando la historia de las mujeres, siglos XVII al XX. También tenemos algunos ensayos literarios y mujeres, conexiones entre escritoras, personajes femeninos e investigadoras. Otra de sus publicaciones, Historia, Educación y Género, Saberes, Protagonistas y Perspectivas, Siglo XIX y XXI, así como Perspectivas Femeninas y Feministas, Arte, Educación y Violencia. Esas son algunas de sus principales publicaciones. Y bueno, sin más, le doy el uso de la voz, doctora, para que nos comparta su conferencia. Gracias, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación del IES. Si me permiten un momento muy breve, nada más voy a poner la presentación. Gracias. 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 Aparte de las personas funcionarias que nos acompañan, lo que voy a compartir, pues tiene una impronta totalmente fuerte en lo que es el ámbito de la educación, desde cualquier posibilidad. Entonces, bueno, vamos a partir de este tema con lo siguiente. En el campo del conocimiento, en distintas ramas, hemos tenido mentes brillantes, pero no con el mismo adjetivo si hablamos de una igualdad o de una equidad en relación con las mujeres. En ese sentido, bueno, no sé si alcanzan a percibir lo que está ahí en las frases, lo que pensaba Aristóteles, Eurípides, Pablo, Tomás de Aquino, y una lista que pudiera ser interminable. Y lo importante de esto es que estas mentes tuvieron una impronta en la sociedad, incluso por siglos, como Aristóteles, que estuvo presidiendo los diez siglos de la Edad Media, con todo lo que ello implica. Por supuesto, también Napoleón Bonaparte tenía su apreciación respecto de las mujeres, Martín Litero, Freud, y una lista que pudiera ser interminable. Esto da cuenta, pues, del legado que como sociedad tenemos, un legado que también es contemporáneo. Para quien no lo sabe, la historia no tan solo se refiere a lo pasado, sino sobre todo a lo presente. Un par de historiadoras pioneras en el tema de la historia de las mujeres, esta línea es hija legítima del feminismo, como lo voy a comentar más adelante. Nos dicen que las culturas anteriores al cristianismo, como la griega, romana, hebrea, germánica y celta, establecieron la subordinación femenina. Y más aún, hicieron una tradición consagrada de este lineamiento. De tal manera que en el pasado y todavía en algunos contextos en el presente, hay tradiciones que subordinan a las mujeres. Por eso es que la lucha no ha terminado, aunque sí tenemos avances importantes. En este sentido, tenemos el pueblo hebreo, fundamentalmente cuando es absorbido por la tradición grecolatina. Y cómo la Biblia, en específico los primeros cinco libros, lo que es el Pentateuco, no sé si lo han revisado alguna vez, pues tiene que ver con el establecimiento de ideas que constriñen la situación y actuación de las mujeres. Muchas de ellas todavía vigentes en una gran parte de las personas. Estas ideas, al ser repetidas, al darles vida, se han convertido en acciones, axiomas, perdón, de tal forma que se han naturalizado. Pero no se ponen a pensar que esto es una cuestión cultural, social, sino que se cree que es algo inevitable. Y eso ha permitido que las mujeres, aunque ya podamos estudiar, tener trabajos asalariados, entre otras posibilidades, todavía siga definiéndose su actuación a un mundo doméstico y familiar. Este tipo de ideas permitieron que las mujeres, históricamente, fueran excluidas de la guerra, de las leyes, del gobierno, de la religión y el conocimiento. Y muchos de estos rubros podemos decir que están vigentes en muchos contextos. La mujer quedó anclada a cualquier denominación masculina, a cualquier identidad. Un esposo, un padre, un abuelo, un hijo, un primo, etcétera. Y desde entonces los cuerpos de las mujeres confinadas en el hogar, que es como muchas personas todavía quieren tenerlos. Y la vida de las mujeres tuvo como eje transversal, pues, aquello relacionado con la familia y con lo doméstico, es decir, con la reproducción. Y todo ello tuvo una impronta en la educación. El ingreso de las mujeres a la educación es muy tardío, si no es que en algunos contextos, por ejemplo, en Oriente, todavía ni siquiera existe. Las universidades se crean en la Edad Media y desde la Edad Media vemos esa exclusión de las mujeres. Las instituciones surgieron eminentemente masculinas y así permanecieron, como lo dicen Buqueda y compañía, en un libro precioso que se llama Intrusas en la Universidad durante más de siete siglos. Yo hice una investigación de la cuarta profesionista de Zacatecas, todavía con vida, la magistrada Irene Ramos, que estudió aquí, que fue profesora de esta unidad académica, y me decía que incluso qué dato más elocuente de que estos espacios no fueron diseñados para mujeres que el hecho de que no había baños cuando ella estudiaba, baños para mujeres, entre otras situaciones. Por ahí luego podemos compartir el texto si les interesa. Llegamos a la Ilustración, que es el siglo XVIII, donde se entroniza la diosa razón y se enarbolan valores como la libertad, igualdad, fraternidad y la resistencia a la opresión. Sin embargo, en el documento que se recoge esto, que es la Declaración de los Derechos de los Hombres y del Ciudadano, pues aquí estuvo ausente la convocatoria para las mujeres. En ese sentido, surge un tema en el pensamiento ilustrado que es la educación, pero en torno a las mujeres se diseña un plan de estudios distinto, asimétrico, a tono con lo que son estas ideas de las culturas primigenias que yo he comentado. Les enseñaban cosas diferentes. Ahorita les voy a compartir algunos ejemplos. Algunos ideólogos ilustrados incluso fueron francamente misóginos en términos de que las mujeres pudieran educarse y tener derecho. Y la gran pregunta era, ¿cuál debe de ser la educación de las mujeres? En ese sentido, la educación de las mujeres se concibió como todavía mucha gente cree que no deben estudiar, que es una mala inversión porque no necesitan hacerlo, no son proveedoras, están constriñidas a un espacio doméstico. La triada madre-esposa-ama de casa fue el sustento del tipo de educación que recibieron las mujeres y todo el impacto que ello tuvo. Naturalmente estamos hablando de que sí se les convoca a estudiar, pero tan solo una educación básica, sobre todo el nivel primaria. Los estudios medios y los estudios superiores no se avalaron, por ello el ingreso tardío de las mujeres. Y ahorita voy a comentar algunos datos sobre esto en el país. Juan Jacobo Rousseau, que seguramente ven aquí mucho en derecho, escribió también sobre pedagogía. Este libro que se llama Emilio de la educación, es un libro que salió a la luz pública en 1762, que está integrado por cinco capítulos. Cuatro de ellos alude a los hombres o Emilio, y el último capítulo refiere a Sofía o a las mujeres, sobre todo porque Emilio necesitaba casarse. Entonces, es un documento muy importante en términos de la huella que deja en la educación de las personas, porque dice cosas muy interesantes en torno a la relación con las mujeres. Esto que tengo aquí en morado es una síntesis de lo que dice este libro. Dice que la educación de las mujeres debe de estar al servicio de los hombres, agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles grata y suave la vida. La cuestión con esto es que era literal. En sentido literal se llevaba a cabo aún después de mucho tiempo de que murió este filósofo Ginebrin. Naturalmente, Rousseau plantea que los hombres y las mujeres somos diferentes en términos cognitivos y eso influye para que las mujeres tengan el imperio de los afectos, de los sentimientos, en contraposición a los hombres, que todavía incluso hoy en día hay quien piensa que tienen la racionalidad, y por eso no deben de aflorar sus sentimientos. Dice Subirats, una pedagoga española, que esta obra tan importante de Rousseau sobre educación permite nombrarlo como el padre de la subordinación de la mujer, con un costo enorme. Estos lineamientos van a estar vigentes al menos los siguientes dos siglos, es decir, el XIX y el XX, si no es que todavía tenemos por aquí algunos espíritus rousonianos que piensan esto, con estas o con otras palabras. No hace mucho, por ejemplo, que una persona masculina que se andaba candidateando, cuando le preguntaron que cuánto costaba el kilo de tortillas, su respuesta fue, yo no soy la señora de la casa. Son lineamientos rousonianos que aluden a esta situación de las mujeres. En el siglo XVIII está también una mujer que es considerada la madre del feminismo. Se llamó Olam de Gouche. Esta mujer, al ver la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, hizo la propia declaración de sus congéneres, con el mismo nombre. Nada más donde decía hombres le puso mujeres, y donde decía masculino pues le puso femenino. Es una mujer que tiene obra publicada. Una de sus principales frases es, si la mujer tiene derecho al cadalso, también debe de tener derecho a la tribuna, es decir, públicamente externar sus ideas. Esta mujer fue mandada a guillotinar en 1793 por Robespierre, en el contexto de la Revolución Francesa. Y ese fue el argumento de por qué decretaron su muerte, haber olvidado las virtudes de su sexo para mezclarse en los asuntos de la República. Siglo XVIII en el contexto de la Ilustración. Llega el siglo XIX y el feminismo cobra fuerza. El feminismo surge en el siglo XVIII por estos planteamientos que yo decía de la Ilustración, pero cobra fuerza en el siglo XIX, particularmente por dos elementos. Un elemento es la lucha por el sufragio. Y bueno, aquí no sé si alcancen a ver algunas naciones que marcan la fecha de obtención del voto hacia las mujeres. No está México. En México estamos hablando del 17 de octubre de 1953. Pero está Nueva Zelanda como el primer país en 1893 y de los últimos, Suiza, en 1971. El segundo elemento tiene que ver con el contexto de la industrialización. Mujeres que se insertan en fábricas y que están luchando por sus derechos, empezando por las jornadas laborales que eran hasta de 16 horas. Este es el contexto de lo que hablaba quien preside el IES en términos de cómo hay toda una coyuntura histórica para lo que es el nacimiento luctuoso del 8 de marzo. Incluso tenemos dos buenas películas que les recomiendo ampliamente que refieren a esta situación. La primera, Ángeles con garras de acero, que significa muy bien la lucha de las estadounidenses por el logro del voto a sus congéneres. Y la otra, que es el caso inglés, Las sufragistas. Tenemos un evento también importante, bueno, tenemos muchos, pero algunos de los que pudiera señalar, está el desfile o procesión del sufragio de la mujer en Washington en 1913, considerada la primera gran marcha con fines políticos. Fue un evento multitudinario, ampliamente historizado, reseñado y con un lastre social muy importante en términos de la reacción de las personas por esa marcha. Hubo mujeres dañadas en su salud, en su integridad, encarceladas. Y bueno, hay una historia interesantísima de este caso, de la lucha por el sufragio femenino estadounidense, que refleja muy bien la película que les he recomendado, Ángeles con garras de acero. Las sufragistas del pasado, así como vemos las de hoy en día, se dieron a la tarea de poder pugnar por derechos para las mujeres. Yo aquí no estaría hablando si no fuera por las que me antecedieron. Todas las mujeres ahorita que están en este lugar, que están formadas y que gozan y gozamos de muchos derechos, se los debemos centralmente a las mujeres feministas que nos antecedieron y efectivamente también a algunos hombres, porque ha habido hombres muy importantes en el pasado. Puedo incluso comentar el caso de Genaro García, que a decir de Carmen Ramos Escandón, fue el feminista más destacado de México en el porfiriato. Y este señor fue zacatecano, gobernador. Una de sus tesis doctorales fue sobre la situación de las mujeres. Es un libro que está publicado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Dice aquí Orozco que cuando se revisa la historia de los derechos humanos y la inclusión de ellos de las mujeres, es notorio que los primeros, los que se refieren al colectivo masculino, tienen que ver con garantizar la paz en el contexto de las guerras, con hombres, dictadores y presidentes. Pero en el caso de las mujeres, ha sido gracias a las luchas que ellas han abanderado. Mujeres feministas organizadas, que quieren y están demandando la supresión de las desigualdades en las que se viven. Esa diferencia es enorme. Y es una de las muchas explicaciones de por qué existe todavía el movimiento feminista. Y aquí hay que hacer una pausa, porque el término tiene poca credibilidad social, en gran medida amparado en la ignorancia. Feminismo es todo aquello que se opone a la subordinación de las mujeres. El feminismo quiere un cambio, sobre todo para las situaciones de vejación que experimenta un gran número de mujeres. El feminismo es pro mujeres, pero no es anti hombres. Esto es muy importante subrayarlo. Y el feminismo demanda la actuación de todas las personas que viven en la sociedad. En lo particular, yo sí estoy a favor de que los hombres se involucren, porque si no, de otra manera, no se puede. Las mujeres en el pasado y en el presente no vivimos en una isla, al estilo Robinson Crusoe, como la preciosa novela de Daniel Defoe. Interactuamos perpetuamente, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Así ha sido en el pasado y en el presente. Es una lucha conjunta. Es solo que por cuestiones obvias, las mujeres en general han abanderado más esto. El feminismo está integrado por dos cosas. Por ideas, pensamientos, teorías y sobre todo por acciones. No basta caer en el plano de la denuncia. Hay que hacer algo al respecto. Y no es tan solo salir a las calles, en las marchas. Desde donde nos encontremos, se pueden hacer acciones feministas. Esto que yo estoy haciendo ahorita es una acción feminista. Cuando la ingeniera Martina me invitó a dar una conferencia para el IES, con mucho gusto dije que sí, porque estoy a favor de esto desde donde cada quien se encuentre. Entonces, claro que el feminismo critica cómo está la sociedad, porque hay muchas cosas que no más no cuadran o que no más no son. Ahorita voy a poner algunos ejemplos. Pero lo que quiere es cambiar el mundo en direcciones que sean más justas y humanas. Esto es lo que la gente piensa del feminismo. Un feminismo trasnochado, amparado en la ignorancia. Incluso hay algunas personas que les nombran feminazis. Si alguien supiera lo que fue el contexto de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, ni siquiera se atrevería a decir la palabra. Vean en Netflix la película El Fotógrafo, que la acaban de incorporar, para que vean una pincelada de lo que fue el nazismo. Nada que ver con esa palabra que acuñaron de feminazis. Esto es lo que es el feminismo. Que por ser mujeres no estemos ni atrás ni adelante, sino a la par del otro sexo que conforma la sociedad. En el pasado, pues, y en el presente, las mujeres encabezan estas luchas. Y gracias a ellas se han logrado cosas importantísimas, como que tengamos mujeres en puestos de toma de decisiones, entre otras situaciones. La máxima demanda, como aquí comentaba el titular del IES, efectivamente, en todos los informes que ustedes revisen de la UNESCO, de la ONU Mujeres, todos los informes que le rinden a México y que México no sale aprobado, tiene que ver con una vida libre de violencia, en todo sentido. No nada más violencias en términos de feminicidios, sino también en términos de discriminaciones, de acosos, de hostigamientos, de violencia sexual, cuando algunos hombres visten y desvisten a una mujer con solo una mirada, que es violencia sexual, por ejemplo, ¿no? La historia del feminismo, pues, es la lucha de las mujeres para conseguir el reconocimiento de sus derechos y poder participar de forma activa en la sociedad. Y tal cual está la imagen, así ha sido históricamente y se presenta en un presente, de cómo está el camino que siguen ambos sexos. Por eso es que son desiguales. Un ejemplo, las primeras profesionistas que tuvo este país. La primera, Matilde Montoya, en 1887, que el mismísimo Porfirio Díaz tuvo que interferir para que la aceptaran en la Escuela de Medicina y asistió a su examen profesional. Diez años después, María Asunción Sandoval, la primera abogada de este país. Y apenas en 1939, María Luisa Dehesa, la primera arquitecta. La primera profesionista que tuvo Zacatecas todavía se retrasó aún más. La licenciada Julieta Franco Talancón, que egresó de aquí en 1949. Todavía, esta zona a nivel nacional, si nos vamos a los estados, todavía se tardaron más. El primer profesionista que tuvo México data de casi 200 años. De ahí los parámetros de asimetría. Hay algunos libros que han escrito sobre estas mujeres, por ejemplo, de Matilde. Este es un libro que salió en la editorial de MAC, que es una editorial que publica textos de mujeres y tiene acceso libre, por si quieren consultarlo. Y esta es una novela histórica que salió el año pasado, ampliamente recomendada, sobre el caso de la primera profesionista que tuvo este país. Las mujeres, como dice Michelle Perrot, fueron indeseables en estos centros académicos. Esta es una foto del Instituto de Ciencias de Zacatecas, que se convirtió a universidad en 1968. Y que las mujeres, pues no pudieron entrar hasta bien entrado, valga la redundancia, el siglo XX, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que dice otra pedagoga española, Fernández Valencia, en términos de cómo una educación que se constriñe en ser madres de familia, pues deja fuera el pensamiento científico, ¿no? Eso va a dar cuenta del retraso. Y de una filosofía que llega a México y se queda mucho tiempo, que es el del ángel del hogar. Esto tiene que ver también, ustedes seguramente han leído el epístola de Melchor Ocampo, que ya está prohibida, pues tiene todo ese sustento ideológico del ángel del hogar. Dice Julia Tuñón que el feminismo asomó la cara en el porfiriato, estoy hablando a finales del siglo XIX y principios del XX, pero nada más la asomó, no pasó todo el cuerpo, así como si abriéramos una puerta. Y eso tuvo que ver con que algunas mujeres empezaron a tomar conciencia de género y de clase. Hay dos cosas que empoderan a una mujer, el estudiar y el ganar sus propios recursos económicos. En este periodo, las maestras, que fueron una de las profesiones que también inicialmente se les permitió estudiar a las mujeres por razones de género, y las obreras, analfabetas, pero que ganaron recursos, fueron quienes abrieron brecha para poder entablar esta lucha feminista en el país. Y aquí les traigo unas palabras de una alumna normalista de Zacatecas, en 1910, que básicamente refleja lo que estoy hablando en términos de una emancipación y un feminismo, que es necesario. Y también a nivel nacional, la profesora Dolores Correa Zapata, que tiene mucha obra publicada, fue la primera profesora en México que se asumió como feminista y demandó que sus congéneres de entrada también simpatizaran con esta ideología para poder cambiar el rostro de la situación de las mujeres. Si tienen personas de la tercera edad en su familia o de amistades, pregúntenles a ver si llevaban en la escuela una materia que se llamaba economía doméstica. Y esto les enseñaban. Simplemente hay que ver el libro que llevaban para darse cuenta la educación que las mujeres recibían en la escuela, mientras los hombres recibían nociones de la Constitución, las mujeres llevaban esta materia, una materia que tiene que ver con constreñirlas a un espacio doméstico y familiar. Esta materia, dice Patricia Hurtado, quien ha trabajado este tema, atendía al bienestar de la familia, a la salud del cuerpo y al aprovechamiento de los recursos económicos. Les enseñaban los primeros auxilios porque la ciencia médica estaba en pañales. Les acabo de decir que la primera médica de México fue hasta 1887. Se pueden imaginar todo lo que pasó para hablar de una médica al interior de Zacatecas y en los 12 partidos que había en ese momento. Les enseñaban también, por ejemplo, a cultivar algunos vegetales en la casa, a hacer huertos para contribuir a la economía familiar. En este periodo, la educación era unisexual, maestras con niñas, niños con profesores. No estamos hablando de educación mixta por los parámetros de moralidad que había en la época. Esta materia de economía doméstica tenía un enfoque eminentemente práctico y como lo refiere aquí la cita que recuperó de esta autora, pues tenía que ver con presidir la economía familiar por parte de las mujeres, encargarse de todo lo que tiene que ver con la limpieza. Les enseñaban corte y confección, por ejemplo. Yo estoy segura que si preguntan esto a sus mamás, a sus abuelas, es muy probable que llevaran este tipo de contenidos. Dice Piñera, un especialista en universidades, para que se den una idea, el porcentaje de mujeres en los centros de educación superior. Para 1960 solamente había el 10% de mujeres. Para 1980 estamos hablando del 30%. Y para el 2020 del 51.4%. Es decir, el ingreso de las mujeres en este país a las aulas de educación superior es muy tardío. Prácticamente los ochentas del siglo pasado. Porque hubo primeras mujeres obteniendo un grado, pero fue a cuentagotas. Una, dos, tres, etcétera. Por ejemplo, aquí en Zacatecas, la licenciada Julieta Franco Talancón se titula en 1949. Pero después de ella pasan 13 años para una segunda profesionista. Y así, así están los parámetros. El feminismo es importante porque ha permitido que las mujeres logren muchas cosas. Que por su puro sexo, el sistema patriarcal, alimentado por hombres y por mujeres, no les ha brindado esa posibilidad. Por ejemplo, lo que es el derecho al sufragio. Y México tiene una historia interesantísima. No sé si ustedes sabían. El primer estado que dio el derecho al sufragio municipal fue San Luis Potosí, en 1923. Y dos años después, Tabasco y Chiapas, en el 25. Aunque luego lo quitaron. Esto era parte de lo que tenía que ver con el contexto de la época. A nivel nacional, se da el voto a las mujeres en 1946. O sea, se les da gradualmente. Y luego ya después viene la lucha por el nacional, a nivel federal, en el 53. Y que ejercen su primer derecho ya en la práctica, dos años después, en el 55. Con desplegados de esta naturaleza que dan cuenta de la mentalidad machista de las personas en la época. Otro ejemplo del feminismo. Pueden ver el video en YouTube. Esta atleta que se inscribió al Maratón de Boston en el 66. Ni siquiera estamos hablando de hace tres siglos. Y que gracias a su novio, estas fotos quedaron para la posteridad. Este es el organizador de la carrera y sus compañeros que están queriéndola sacar de la carrera. ¿Por qué? Porque era mujer. Nada más por ese argumento. Islandia es el primer país del mundo en donde un hombre y una mujer ganan lo mismo por el mismo trabajo. No podemos decir eso de México ni de otras naciones. Nueva Zelanda, en el 2017, decidió pagarle lo mismo a su selección de fútbol femenina que a la masculina. Tampoco podemos decir eso en México y en otras naciones. Entonces, ¿tendría que ver que Nueva Zelanda fue el primer país que le dio el voto a las mujeres? Pues sí, en mucho. Son países que van a la puntera en términos de igualdad entre hombres y mujeres. Y tenemos también cómo el feminismo ha develado esas ausencias. Como sabemos, este es el logo del gobierno que nos define. Y las feministas sacaron este. Que no habrá ninguna mujer destacada en la historia, aún con todas las barreras que tuvieron que sortear para que fueran visibles, pues no. Por eso, tenemos aquí a Sor Juana, a Josefa, a Leona Vicario, a Elvia Carrillo, la primera diputada, y a Carmen Cerdán, en una lista que pudiera prolongarse. Si le damos una ojeada al premio Nobel, pues los datos andan en los mismos parámetros. Apenas el 5% ha sido otorgado a las mujeres. Y esas mujeres que lo han ganado, unas incluso hasta tienen películas, pues nos podemos dar cuenta de todas las olas que tuvieron que sortear para presidir esos campos del conocimiento y obtener esas preseas. Y tiene que ver, pues, con ese legado histórico, educativo, milenario, que les definió en términos de asimetrías. Por eso la ONU, desde el 2015, conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es una acción afirmativa que tiene que ver con impulsar un mayor posicionamiento en el imaginario popular de las mujeres en la sociedad. También existe el 11 de octubre el Día Internacional de la Niña, que se conmemora desde el 2011. ¿Qué significa? Que a una niña le des otros referentes, otros conocimientos. Tal vez podríamos darle muerte a estas situaciones reales. ¿Ya vieron esta película? Soy Nojum, tengo 10 años y quiero el divorcio. Es una película que está basada en una historia real del 2017, que se llevó a la pantalla grande. Es escalofriante en términos de lo que narra una niña que es vendida para casarse con quien le cuadruplica la edad, entre muchas otras realidades. Al parecer, ni siquiera el 10% a nivel mundial, las niñas se visualizan como científicas. De ahí la importancia de promover otro tipo de referentes educativos para las niñas y para las mujeres. Gracias al movimiento feminista, Disney tuvo que cambiar la óptica de sus producciones. Estas películas, si las han visto, están manejando otro modelo de mujer, dándole o incidiendo en los estereotipos tradicionales. Y esto tiene que ver con el empoderamiento. El empoderamiento es que las mujeres adquieran poder de impacto social. Esa es la definición. Que lo que hagan, decidan, piensan y actúan tiene una correspondencia de valor en un contexto social. No es cualquier tipo de poder, pues. Y tiene que ver con un poder que refleja y visibiliza la inequidad que impera en un contexto social. En ese sentido, nos dice Orozco que las personas femeninas que adquieren un empoderamiento están más lejos de las violencias de género. Por eso se parte primero de un empoderamiento propio. Aquí hay algo muy sencillo, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no me empodero primero como maestra, como alumna, como hija, etcétera, yo no puedo incidir en las demás personas. Y aquí estamos hablando de esas dos posibilidades. Ahorita lo voy a comentar. El empoderamiento es un logro personal. Nadie empodera a nadie. Así tengan a la dirigente más brillante de este lado. Es como el aprendizaje, ¿no? Es una conquista individual. Diría Marcela Lagarde, implica la expropiación patriarcal e identificar lo expropiado. ¿Qué tan importante no será esto que desde el 2010, así como existe la UNESCO para la educación, la OMS para la salud, pues existe ONU Mujeres, que es una instancia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres? Cada año la ONU saca un eslogan en términos del 8 de marzo. Este es el del mes que nos define, ¿no? Y que tiene que ver con todo lo que develó la pandemia en términos del atraso mayúsculo de las mujeres en competencias digitales. Y seguramente han oído hablar también de la Agenda 2030. En el 2015 se reunieron varios países, incluyendo México, en Nueva York, y evaluaron el mundo. Y se dieron cuenta que había múltiples áreas de oportunidad que aglutinaron en 17 objetivos y más de 160 metas. El objetivo quinto se llama Igualdad de Género. Y está a un lado del cuatro, que es Calidad Educativa, que no es gratuito que esté a un lado. Este objetivo básicamente lo que quiere es que las mujeres de todo el mundo dejen de estar fuera de la discriminación y de la violencia. Estos son algunos de los lineamientos de ese objetivo. Y seguramente alguien pudiera decir, pero aquí estamos bien, aquí no hay mutilación genital, ni muchas cosas. Pero tenemos esto en todo su esplendor. Y bueno, esto yo lo pondría en duda porque, por ejemplo, aquí hay estados en México donde venden a las niñas, en algunas comunidades del sur de este país, en pleno 2023. O les echan ácido en la cara también. Entonces, esto es muy importante considerarlo. Claro que hay cuestiones graves, como las que les comento de Oriente. Tenemos normativas, tenemos instrumentos internacionales, nacionales, locales, capacitaciones a servidores y servidoras públicas, sistemas nacionales, estatales. ¿Y por qué esto no cambia? ¿Por qué seguimos en gran medida igual? Para quien esto señala, esto tiene que ver con la educación. La educación es un tema de la estructura social. Es una cuestión de las mentalidades de la gente, que es lo que más tarda. Entonces, pues hay que cambiarlo. Porque si no, no vamos a llegar a buen puerto en términos de una igualdad sustantiva. La educación es un proceso que va en dos direcciones. Es un crecimiento personal y social. Es uno de los grandes problemas que tiene este país. Si hubiera más educación en el terreno personal, se incidiría en una educación en un contexto social. Pero las estadísticas pues hablan por sí mismas, ¿no? Ni un 20% llega a cursar una licenciatura. Quienes tenemos un posgrado somos un 5%, por ejemplo, en el país. Y esto tiene que ver cómo la educación cambia a las personas. Se adquieren otras competencias. Más allá de colgar el título en la sala, una persona que se educa tiene otras posibilidades de actuación. La educación pues tiene que ver con los aprendizajes y se riega, literalmente. Aunque ya tengamos el grado de doctora o de doctor o algunos otros, esto tiene que ver con una actualización, con una capacitación. Partimos de que la educación es la formación integral de una persona que tiene tres líneas. Conocer, para hacer y para llevar a cabo cosas, con H. La persona que conoce, no me van a dejar mentir, quienes están aquí saben algo de lo que yo estoy aquí llevando a cabo. Ahorita, por ejemplo, que oí al titular del IES hablando con un lenguaje inclusivo, con perspectiva de género, allá hay un bagaje cognitivo importante. Se tiene esto, se es y se hace. Por eso es importante la educación, en términos de lo que estoy refiriendo. Entonces, el conocimiento te lleva a una toma de conciencia y la conciencia tiene que ver con una actuación. Seguramente les ha pasado que a veces remuerde la conciencia, para decirlo en términos coloquiales. Tiene que ver con que asumimos que hay algo que no hicimos bien. Bueno, la idea es que actuemos a partir de ese conocimiento. Pero aquí también hay que puntualizar que estamos hablando de una educación con perspectiva de género. En todos los campos del saber, no nada más en las humanidades o en las sociales. La educación con perspectiva de género implica que la gente sepa ciertos contenidos y que los aplique, incluso en una clase de matemáticas. No tiene que haber una clase de género para abordar estos contenidos. Llegan a nuestras aulas estudiantes socializados y socializadas en género. Y la figura docente tiene dos opciones. O le sigue con esa socialización tradicional o la revierte. La idea es que la revierta y que frene desde un chiste sexista que se está llevando a cabo en la clase hasta cualquier otra situación. Y además, esto está por ley. Si conocen lo que es la nueva escuela mexicana, este proyecto educativo que todavía faltan algunas cosas, pero que desde el 2019 rige el kinder, la primaria, la secundaria y la preparatoria, tiene todo un eje transversal de género. Aquí les traigo algunos artículos que dan cuenta de esto. La ley dice que la educación debe tener un impacto con la realidad. Nada más hay que ver nuestro mundo para darnos cuenta de todo lo que hay ahí de problemáticas de género. Incluso se toma de manera prioritaria este enfoque. Algunos artículos que dan cuenta de esta ley resaltada la fracción cuarta del artículo 12 por toda la violencia que define a México en todas las entidades. También estamos hablando de transversalizar los currículums desde la perspectiva de género, poner contenidos de mujeres, poner autoras en los programas, no nada más autores, y por supuesto las prácticas pedagógicas. Dice el artículo 30, el fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Estos son los temas que rigen esta ley. Y bueno, otra pincelada de todo lo que implica la ley, vean, esto es lo que se debería de hacer en los contextos educativos de kinder a preparatoria. Están pidiendo que se enseñe incluso de la resiliencia. Tendrá que ver esto con las violencias escolares que experimentamos, pues yo creo que sí, que es un indicador que México tristemente también lo preside en el mundo. Es una formación amplia, ya ahorita la educación rebasa los conocimientos, la educación incluye los valores, las actitudes, el cultivo del cuerpo, estudiar también en el arte para tener sensibilidad, en cualquier arte, para tener una formación integral de la persona, que sepa comer, porque si no llegan las enfermedades crónico-degenerativas, personas que están teniendo infartos a los 30, 40 años, todo ello implica un proceso educativo. Y hay un énfasis aquí en la ley de las figuras docentes. No puede ser de otra manera, porque se supone que son quienes presiden los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo van a incidir con su alumnado si antes no saben qué es lo que deben de enseñar? Y en ese sentido, pues, se pide que la figura docente atienda esto y que el alumnado sea capaz de demandarlo. Pero no nomás es la ley de educación básica, también está la ley general de educación superior que sacaron en el 21, que rige las instituciones de educación superior, licenciaturas, maestrías, doctorados y normales. Y hay todo un eje de género, mucho, muy amplio. Aquí yo nada más traigo una síntesis. Incluso esta ley habla de paridad de género en puestos de toma de decisiones en la universidad, como acción afirmativa, ayudando a las mujeres a que puedan escalar estos puestos. Todo para llegar a una igualdad sustantiva, que es un principio de larga data, pero que en la práctica no. Por eso la CEDAU lo sacó para que se lleve a cabo. La igualdad sustantiva no es más que llevar al terreno de los hechos, los derechos, en este caso de las mujeres. Y es una tarea que tiene que ver con la educación en cualquier contexto, incluso desde la primera escuela, que es la familia, y consolidándose con lo que es una educación formal. Cuando una mujer logre una igualdad en lo económico, en lo físico, en la toma de decisiones, tal vez pudiéramos hablar de igualdad sustantiva. Esto en ejemplo sería de múltiples formas. Por ejemplo, cuando una mujer no tenga miedo de salir a la calle y ahorita ya no nomás en la noche, a la hora que sea, estaríamos hablando de igualdad sustantiva. Decía Kant en el siglo XVIII, bueno, él decía del hombre, ¿verdad? No tenía lenguaje inclusivo. Yo le puse una persona. Una persona es lo que la educación hace de ella. Si metemos a nuestro caudal educativo la perspectiva de género, vamos a mirar y vamos a actuar en otros términos. Y aparte, la realidad lo demanda. Por aquí les pongo algunas cifras, se las voy a leer por quien está mero atrás. Desde el 2019, casi cada dos horas, pasa una violación de las que se denuncian, ¿verdad? Porque sabemos que muchas se quedan. Todavía existe la mentalidad de que la ropa sucia se lava en casa. México preside el mundo en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos al año. Lo mismo, los que se denuncian. Esto de acuerdo al pasado 19 de noviembre, que es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Y la cifra que no nos deja, el día de mañana que nos levantemos, 12 niñas, jóvenes o mujeres no lo van a hacer porque van a ser asesinadas por razones de género. Es un indicador que tiene México ya desde hace rato y que es espeluznante. México también está en el podio del primer lugar de embarazo adolescente, que a mí no me gusta llamarlo así. Para mí esto es violencia sexual. Una niña que a los 8 o 10 años tiene un o una bebé, no creo que haya sido por decisión propia, ni debe de ser por decisión propia, ni de su cuerpo, ni de su mente. Generalmente lo que dice la información es que fue abusada y a veces en su contexto más inmediato. Hubo una reunión el pasado semestre en Cancún y se reunieron 900 personas de todo el mundo para analizar el tema de la violencia. De nuestro país, de lo mejor que fue, fue la UNAM y fue el INMujeres. Y bueno, los datos que nos dan ilustran esto que estoy refiriendo. En el mundo, más o menos un 30% de las mujeres sufren violencia. En México es más del doble, 70%. Estamos ante una pandemia silenciosa que es más letal que el COVID y que todavía no hay vacuna porque la mayoría de la gente no se quiere vacunar con la educación. Por ello es que en el discurso feminista está la máxima consignia que es una vida libre de violencia. Y si hablamos de violencias escolares, pues también México también está en el primer lugar de las violencias que se cometen en las escuelas. De 8, de 10 niños o niñas o jóvenes, lo que es educación básica, 8 personas sufren violencias escolares. Y el dato que nos da Inegi no está aquí, también se los comparto. Cada mes en este país 53 niños, niñas y jóvenes se suicidan por violencia, por bullying, por acoso en los contextos donde deberían de estarles formando. También en las IES, en las instituciones de educación superior, está terrible el asunto, ya lo declaró la secretaria de Gobernación en el 21. Tenemos un gran porcentaje de mujeres, por supuesto, yo siempre digo que esto es más, porque aquí estamos hablando de las que alzan la voz y todavía no tenemos eso bien logrado, hay una cultura de la omisión para denunciar. No es gratuito por eso los tendederos o el Me Too o tantos otros señalamientos que hemos visto. Si le damos una ojeada a las redes sociales, pues nos abruma, no acabaríamos aquí con tanta cosa que tiene que ver con lo que yo he estado señalando, violencia de las mujeres por razones de género. Y bueno, la pandemia vino a develar todavía más violencia, ya lo reconoció la UNESCO. Los avances en materia de equidad sufrieron un retroceso pues simplemente ilustrado a partir de esta imagen. algunas de las mujeres que trabajamos y recibimos un salario, yo parto siempre de que todas las mujeres trabajamos, casadas o no casadas, pero hay algunas que recibimos un salario por algún trabajo y la pandemia reveló esto, el home office incentivó la carga de las mujeres, de las alumnas, de cualquier denominación femenina en casa. Dice Marta Torres Falcón que vino hace poquito a Zacatecas que si la discriminación de género está naturalizada la violencia se vuelve invisible y es lo que ha pasado. Es como cuando Zacatecas tuvo la primera balacera en el centro, todo mundo con los ojos de plato, hubo toque de queda, autoimpuesto, pero ahora es el pan de cada día. Lo mismo es con las violencias, están naturalizadas. Un niño, una niña, como le dice a su papá o a su mamá que la maestra le gritó en clases, que se portó mal, a lo mejor da por hecho que así es, porque es el pan de cada día que vive en su casa. Se minimiza la violencia y se desconoce. Mucha gente cree que la violencia son nada más los ojos morados. Y aquí hay una parte muy importante de la violencia con lo que es el lenguaje. El lenguaje vehicula la cultura es imprescindible nombrar a las mujeres. No existe lo que no se nombra, como dice Juan Guillermo Figueroa Perea del Colegio de México. Entonces, es muy importante no ocultar o invisibilizar a las mujeres. El lenguaje hace género para acabar pronto, porque transmite creencias, valores, prejuicios, estereotipos, roles, conocimiento. Esto, si yo lo veo en mi clase, tengo que frenarlo o en cualquier contexto, porque estoy alimentando un sistema patriarcal que denosta a las mujeres. Y muchas veces ni siquiera tiene que proferirse palabras. Hay muchos tipos de lenguaje, lenguaje corporal incluso. A veces un levantamiento de cejas puede estar vulnerando a otra persona. ¿Por qué es tan difícil nombrar a las mujeres? No viene a la luz de chiquillos y chiquillas en todo lo que se ha difundido de esto. Esto tiene que ver con una política pública de la perspectiva de género a nivel mundial que en gran medida se lo debemos a las mujeres. Esto no es correcto, esto sí es correcto, porque es tal. ¿Se imaginan lo anterior? Feliz Día de la Médica, los hombres tendrían todo el derecho de decir, y los médicos, pues lo mismo, queremos las mujeres. yo no soy ciudadano, yo no soy doctor, yo no soy alumno, sino eso, pero en femenino. Y también para visibilizar incluso aportes de las mujeres. ¿Sabían que le debemos a una mujer lo que tanto nos gusta? El Wi-Fi. Que da cuenta también de toda la invisibilidad que las mujeres no han tenido en la historia. Unas no están en los libros de textos que ya están sus historias y otras todavía no se hacen. Cuando el lenguaje discrimina, invisibiliza o agrede, es un lenguaje sexista y eso es violencia. Por eso se habla también de las nuevas masculinidades o darle muerte a las masculinidades tóxicas o hegemónicas, las que hacen daño, las que no apuntan a lo que dice aquí las imágenes. Es necesario educar a los hombres porque las campañas también se han equivocado en términos de prevención de la violencia. Hay muchas que dicen que las mujeres no deben de salir a altas horas de la noche o ponerse una ropa con escotes pronunciados o la falda corta porque pueden despertar apetitos concupiscentes. ¿Por qué no se le dice y se educa a un hombre, a un joven, a un niño? ¿Cómo debe de tratar a las mujeres? Si las mujeres no tuviéramos la libertad de ponernos lo que queramos porque son nuestros cuerpos. Y hay un tema que se deja fuera mucho en el feminismo y yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Se le conoce como feminidades tóxicas y tiene que ver con las manzanas envenenadas que nos damos las mujeres. En alusión al cuento que todo mundo conocemos de Blancanieves donde una mujer le quiere dañar a otra mujer. dice América Luna una colega de la Universidad del Estado de México que la feminidad tóxica tiene que ver cuando las mujeres mismas nos automaltratamos. Cuando ya sale por ahí una cana y nos creemos que tenemos una menor valía porque ya tenemos más años. Entre otras cosas por eso es tan rentable la industria del tinte. O cuando hay definiciones que tienen que ver con que la mujer ya no es cotizable. Si se han fijado cómo algunas mujeres a cierta edad ya no dicen su edad es por cuestión social. Las mujeres tenemos un valor dependiendo de la edad que ostentamos. Ya a más edad no se dice la edad por parte de muchas mujeres. Y hay algunos hombres que incluso se pueden dar el lujo como la canción de José José 40 y 20 de andar con alguien que les doble o les triplique la edad. Las violencias entre las mujeres por otras mujeres. En la historia tenemos muchos casos como el caso de las poquianchis que regentaban a otras mujeres. El icónico caso de la niña Fátima que lo vimos en televisión. Una mujer que se roba a una niña para que su esposo no se vaya sobre sus hijas en términos sexuales y que termina matándose. Eso es una feminidad tóxica. El virus de la misoginia se inyecta desde muy temprana edad en las mujeres y es por eso que hay mucha separación entre algunas. Yo aquí hago esta pregunta. ¿Tenemos manzanas envenenadas en nuestro frutero familiar, laboral y social? ¿Cómo se portan algunas suegras con las nueras? Entre cuñadas, maestras que a veces ven como sus enemigas alumnas, etcétera, etcétera. Mujeres que dañan a otras mujeres con relaciones extramatrimoniales, mujeres donde hay problemas en los cubículos, en las oficinas. El feminismo enfatiza que las mujeres son seres para otros y otras en detrimento de forjar una propia biografía y por eso promueve que sean mujeres para sí, mujeres que puedan ejercer su carrera. El feminismo no dice que las mujeres no se casen, ojo, no va por ahí. El feminismo dice que una mujer tiene toda la libertad de desarrollarse como también lo hace un hombre. Yo estoy planteando esto que nos hace mucha falta, mujeres para otras mujeres. Es un tema importante y necesario porque todas en mayor medida, doctoras, alumnas, sirvientas, cualquier denominación, todas sufrimos en general de lo mismo como bloque sexual femenino. Y la ayuda de las mujeres es importante para encontrar parámetros de equidad. Y surge por ello la sororidad, un concepto que se lo debemos a Marcela Lagarde, que tiene que ver con escuchar y apoyar a otras mujeres, con ser amable con las demás, cual sea, apoyar sus iniciativas, hacer comentarios constructivos, no competir, que es tan complicado a veces, respetar y no juzgar, alzar unánimemente la voz contra el machismo, promover el amor propio. El principal amor de las mujeres, de las personas, es el amor a sí misma como persona. Es el más importante. No normalizar ni denigrar comentarios machistas y sumarnos a todo ese bloque violeta. La sororidad implica una dimensión ética, política y práctica del feminismo. Es además una experiencia que desestabiliza el sistema patriarcal. Aquí entra la frase de Julio César, divide y vencerás. Si las mujeres estamos divididas, esto no pucha para la fuerza y para el logro de objetivos. Y también el afidamento, que es un concepto que sacaron las feministas italianas. práctica de cuidado mutuo entre mujeres. Es una definición muy hermosa que da Espinosa. Tiene que ver con la solidaridad, con el amor y con el respeto. Cuando dieron la alerta de género aquí en Zacatecas en el verano del 2018 por el asesinato de la niña Sanjuana, ese evento directamente pasó en esa familia y en esa comunidad. Pero por ende afectó a todo el país, a todas las mujeres, incluso del mundo. Entonces, a eso nos referimos en términos de afidarse con otras mujeres. Gargalo, que se fue de este mundo el pasado 3 de marzo del año pasado, pues nos da también el concepto de amistad. Ella misma cuando le dio COVID decía no hubiera sobrevivido de esta enfermedad si no hubiera sido por mis amigas. Entonces, la amistad produce complicidad. Recuerden a sus amigas y lo que se ha logrado con ello. Hay mujeres que nada más tienen amigas y eso les ha permitido salir adelante. Y este es el contexto pues del 8 de marzo. La historia la pueden encontrar en cualquier buscador. Es una fecha que sirve para ver cómo estamos las mujeres. Por eso es que se conmemora, no se celebra. ¿Qué nos debe el Estado a través de sus órdenes estatales, municipales y todas las instancias que le integran en términos de equidad y de empoderamiento de las mujeres? Es una fecha en la que no se debe pues de felicitar. Así que chicas, si por ahí hay un chico que les felicitó el 8 de marzo, sáquenlo de su directorio porque va a contracorriente de esto. y se conmemora para no olvidar y sobre todo para actuar en el presente. En el 2006 se estableció la brecha de género a nivel mundial. Son los indicadores que dan cuenta de lo que he estado hablando. Se mide a partir de cuatro indicadores. Las mujeres en lo económico, en lo educativo, en la salud y en la política. Pueden echarle un ojo en internet, ahí está el informe. Yo nada más recuperé esto, ¿no? Si no cambiamos las cosas, tenemos 132 años por delante que van a estar igual para alcanzar la paridad de género. Por eso hay que revertirlo. Islandia es quien preside la igualdad en el mundo porque ha cerrado su desigualdad casi en un 90% y lleva 12 años en el primer sitio. Las mujeres queremos igualdad y queremos equidad. y para llevar a cabo esto, el conocimiento es poder. Hay que empoderarse, como decía Muchiel Foucault, el conocimiento es poder. No hay otra forma. Y eso tiene que ver con leer, con cultivarse, no nada más desde las aulas o cualquier otro contexto como una capacitación como esto, incluso una conferencia. Esto es permanente, ¿sí? Y pueden entrarle desde donde quieran, la historia, la literatura, la filosofía, la política. Los estudios de género son interdisciplinarios. Incluso hay una propuesta interesante para niñas, no sé si conozcan esta selección. Son historias de mujeres que ya no viven y otras que todavía viven. En una hoja está la imagen y en otra hoja está su historia, ¿no? De todos los campos del conocimiento. Aviadoras, agricultoras, inventoras, etcétera. Y también hay buen cine y series como el de la primera abogada italiana, ¿sí? Que dan cuenta y que visibilizan esto que yo he estado aquí comentando. Cualquiera de estas es ampliamente recomendable y muchas más que no están. Y eso significa ver con lentes de género, que son los lentes violeta. Quienes traemos los lentes violeta, pues vemos de otra manera el mundo. Y lo más importante, como les decía con la definición de feminismo, actuamos en consecuencia. Ese es el poder violeta. Es una metáfora. Significa cambiar mi mundo primero como mujer y en el caso de los hombres también. También los hombres pueden usar gafas violeta para ayudar a lo que tengan que ayudar a lo femenino y a las mujeres. ¿Sí? Efectivamente tiene una raíz histórica por el color del humo de esas fábricas donde murieron muchas mujeres y también porque las sufragistas se ponían cintas violetas en sus manifestaciones. Por eso se toma este color como sinónimo del feminismo. Y pues las personas empoderadas tienen claridad en esto, ¿no? Por si no alcanzan a leer en la última fila, si ya no te trata como princesa, la historia se acabó. Mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras? Papá, no entiendo cuando decís que le ayudas a mamá en la casa, si vos también vivís aquí. Este verbo que como utilizan, él me ayuda, pues, ¿por qué ayuda, no? Hay un libro precioso de la feminista nigerianda Chimamanda, Cómo educar en el feminismo, y otro que se llama ¿Por qué todas las personas deberían de ser feministas? Y da toda una explicación del verbo ayudar en relación con los hombres y las mujeres. ¿Qué quiere ser de mayor mi muñeca? ¿La princesa del cuento? La autora del cuento, papi. Yo tomo las decisiones y las riendas de lo que pasa. Yo escribo mi historia. A las mujeres hay que maltratar, no hay que maltratarlas porque son lo más bello y frágil de este mundo, que nos acompañan, nos dan amor y nos bendicen con el milagro de la vida. No, Carlos, es porque somos personas, nada más. Lo primero entra en el contexto de la felicitación del 8 de marzo. Yo te voy a hacer feliz, ya vengo feliz de mi casa, gracias. ¿Y por qué una mujer tiene que darse a respetar? ¿Por qué no puede ser respetada por el simple hecho de ser una persona? Y bueno, si lo dice Mafalda, pues es la neta del planeta, ¿no? que las chicas no podemos hacer, ¿qué? Echenle un ojo a la historia para que vean todo lo que han podido hacer las mujeres aún con los obstáculos que tanto he referido. Y entonces Bella encontró un libro que hizo que cambiara mucho el cuento. Ya podemos ver qué tipo de libro traía, ¿no? Mamá, llevas la capa al revés. Ningún hombre vale la pena si tienes que perder tu voz. Que se nos proteja como a los monumentos. La educación de las nuevas generaciones. Y la princesa vivió por siempre feliz en su propio castillo y con su propio dinero pudo cuidar de sí misma. Y bueno, Malala, ¿no? Para hacerme poderosa solo necesito una cosa, educación. Lean la biografía de Malala. Es un claro ejemplo de lo que estoy aquí diciendo, ¿no? En su propia vida le valió encarnar lo que era estar a favor de la educación de las mujeres y todo lo que ello implica. Y eso sería todo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, doctora. Sin duda, nos quedamos con muchísimas reflexiones en todo lo que nos ha compartido esa reseña histórica de lo que ha sido la educación en las mujeres y cómo se ha ido incursionando las mujeres poco a poco. y hoy todo esto nos ayuda a entender todos estos antecedentes, lo que hoy vivimos, en lo que hoy estamos pasando y creo que es necesario conocer todos estos antecedentes, cómo surge el feminismo y aclarar qué es el feminismo, esa lucha constante que tenemos las mujeres desde cada una desde nuestra trinchera por obtener la igualdad de derechos y de participación. Y algo muy interesante que me parece esto del poder, el empoderamiento a las mujeres, pero no solo, que nace desde sí misma, pero no termina ahí. O sea, que ese poder sea y se vea y tenga un impacto social. Creo que es muy interesante tener esa reflexión porque efectivamente podemos tener maestrías, doctorados y tener muchas satisfacciones propias, pero si no incidimos, si no compartimos, si no en nuestro cargo o en nuestra casa, propia casa, si no hacemos algo, pues no pasa nada, solamente queda como una satisfacción propia y creo que debe ir más allá el poder y el empoderamiento de las mujeres. Y bueno, algo que también me pareció interesante, todo lo que nos platica de la ley de educación, como ya están previstas todas estas acciones de construcción social que necesita nuestro país, pero que muchas veces las desconocemos y mucho y estamos muy lejos de que se implementen realmente en la educación, en los espacios educativos y creo que ahí también es un punto en que debemos incidir para poder cambiar nuestra percepción de lo que es el hombre y la mujer y la igualdad. Y bueno, finalmente otro tema importantísimo, esto de mujeres para otras mujeres, es una frase hermosa que creo que también debemos fortalecer y debemos practicar y debemos erradicar esa rivalidad que existe o que pudiera existir entre nosotras para poder avanzar. Y bueno, esas son algunas de todas, algunas pequeñas reflexiones de lo que usted nos ha comentado, pero vamos a abrir un espacio para que puedan participar el público que nos acompaña y no sé si hubiera alguna participación, alguna pregunta. Adelante. si hay algún comentario, alguna participación. Fue mucha y la información, pero adelante, tenemos por allá, pasen el micrófono por favor. Buenas tardes, mi nombre es Leticia Guerrero Vadillo, estudiante de la licenciatura en Derecho décimo, trabajo también en una maquila, he estado trabajando también en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, cinco procesos electorales y uno en el INE. En lo que he recorrido mi vida, he visto que pues sí se hace un poco menos las mujeres, porque cuando yo hice el recorrido para lo que es para las elecciones, cuando les toca estar en casilla a las mujeres, pues lo que en realidad cuando se visita el domicilio, pues a veces no quieren participar mucho que porque pues los hombres no las dejan, pues ahí se ve una manera también de cómo la mujer se hace a lo que diga el esposo, más se da lo que es en las comunidades que he trabajado, lo que es lo rural, lo que es en las empresas de lo que es las maquilas, pues también son discriminadas, porque pues se supone que lo que es el masculino, pues tiene lo que es más fuerza y les ponen pues a veces más trabajo mejor que a las mujeres o las mujeres no las toman mucho en cuenta. La discriminación de las mujeres es en el ámbito económico, político y lo electoral, pues de hecho lo que es como lo decían ustedes en la pandemia, pues se vino lo que es más la violencia, lo que es dentro de los hogares, lo que es violaciones en las niñas, ahorita lo que es en la actualidad, pues está dando lo que es los jubilados, los abuelos jubilados, que a veces ya no tienen nada que dar, o sea, trabajar, se quedan en casa y a veces cuidan a los nietos y sea, bueno, yo ahí en la empresa que trabajo, lo que he visto que las trabajadoras confían pues en el papá, que dicen pues mi papá no trabaja, pues que me cuide a mi hija o a mis hijos, pues de ahí hemos visto que se han dado lo que es muchísimas violaciones, pues sería como acaban de decir ahorita lo que es la plática, sería no pelear tanto entre mujeres y unirnos de la mano y cómo salir adelante y apoyarnos, porque siempre los hombres llevan la batuta lo que es en el crecimiento y nosotros se ve lo que es como decían en oficinas laborales, lo que es en la escuela, las maestras, por ahí se quitan puestos a unas o los malos tratos, lo que es en oficinas entre ellas mismas y no debe de darse todo eso y pues yo lo que tengo que aportar. Buenas tardes, mi nombre es María Dolores Hernández Fraire, les quiero comentar, soy asesorada por la maestra Norma para la tesis de doctorado, surgió, bueno, ahorita escuchando a la maestra, yo traigo interés en relación justamente a estos temas, yo la maestría, bueno, si la maestría la hago en psicología, aquí en la Unidad Académica de Psicología en relación a psicoanálisis y feminicidio por algunos casos que estuve, bueno, revisando y que se hace, se revise en base a la construcción de casos. Me despierta el interés en relación a formar o ayudar a la formación de protocolos preventivos sobre feminicidio, que bueno, lo estábamos comentando la maestra y yo, bueno, en este caso se comenta sobre la educación, verdad, en base a la familia, pero se centra un tanto más en la escuela, pero además del concepto de educación, quisiera comentar sobre la parte de reeducación, verdad, que de pronto ya traemos pues una educación desde la familia y que luego eso impacta pues obviamente socialmente, donde ahí se comete pues bueno, ya las agresiones a mujeres, feminicidios y que de pronto la ley bueno, ya está trabajada, ya está esclarecida, pero que además de eso no limita esas agresiones, esa violencia contra la mujer y pues que termina de pronto en feminicidios. entonces sí me gustaría recalcar que bueno, la educación sería una parte fundamental para la prevención sobre estos temas, sobre este tema en particular, pero sí también fomentar la reeducación por parte de la sociedad cuando ya se ha cometido pues esas cuestiones de violencia. Sería mi participación, gracias. Buenas tardes, gusto conocerla doctora, me gustaría que nos comentara si estos feminicidios, estas ideas feministas, el feminismo en sí en Latinoamérica, en América Latina, tienen las mismas ideas que en otros, por ejemplo en Europa, es decir, ¿buscan lo mismo, se crean de igual manera o hay alguna diferencia que usted pueda encontrar entre las ideas históricas del feminismo latinoamericano a las ideas feministas de feminismos europeos, por ejemplo? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María del Refugio Sánchez, a la escuquita, me gustó muchísimo, hasta quería como que más suavecito para disfrutarla más, toda la conferencia, no tengo una pregunta en sí, sino que dónde, cuándo sería otra, volverla a escuchar, me nutre mucho y sobre todo conocer la historia de las mujeres de Zacatecas, la historia de las profesionistas y pues agradezco de antemano esta invitación, esta ponencia y pues mucho, mucho que investigar más, muchas fuentes, muchas gracias. ¿Qué sería todo? Adelante, doctora. Gracias por estas aportaciones, voy a hacer un comentario general recogiendo las cuatro participaciones. En torno a lo que dijo la primera compañera, yo me refería a un sistema patriarcal, no a los hombres, porque luego caemos en ese error del victimismo y no todas las mujeres somos la octava maravilla, ni todos los hombres son los malos de la película, aunque sí hay un sector importante. Por eso hablo de un sistema patriarcal que es alimentado por hombres y por mujeres en todos sentidos. Sí me gusta mucho subrayar eso porque luego caemos en un feminismo radical que los hombres tienen la culpa de todo lo malo en el pasado y en el presente y no es así. Hay un sistema que nos constriñe, pero también en gran medida ha sido alimentado por algunas mujeres. Hay algunas que son victimarias, no víctimas, por ejemplo. Sí quiero subrayar eso, me parece importante, por eso hablo de que el feminismo tiene que ser una lucha también de hombres, no se puede de otra manera, en todo sentido. Una mamá puede estar dale y dale con la equidad en casa, si el hijo o la hija no ve el referente del papá, no se llega a nada, y lo mismo en todo sentido. Entonces, eso por un lado. Sí estamos hablando de un concepto de educación muy amplio, yo resumí en unos minutos lo que es educación, yo doy clases de esto y pues no, ¿verdad? ¿Ni para qué en este momento? Pero sí, sin duda estamos hablando de que los proyectos educativos contemporáneos también hablan de una deconstrucción, es decir, de desaprender, no nomás de aprender, también hay que desaprender lo que no está bien en términos de todo lo que yo compartí. Sí hay diferencias en los feminismos en todas las naciones, incluso al interior, yo no diría que Zacatecas tiene el mismo feminismo que la Ciudad de México, por ejemplo, y lo mismo si nos vamos a otros continentes, en algunos países de Europa ya se tienen cosas que aquí en México apenas se está luchando por ellas, por ejemplo, y algunas naciones, ni siquiera toda Europa, y otras incluso van con retrocesos, porque eso también es importante señalarlo, no siempre es de manera progresiva, a veces algunas personas en puestos de toma de decisiones, algunas leyes, algunas instituciones revierten lo ganado, o los contextos como esto que decía yo de la pandemia, que ya está reconocido por la UNESCO, cómo la pandemia marcó un retroceso para la lucha de la igualdad sustantiva en las mujeres, por lo que ya aquí se señalaba, para nadie es desconocido que aumentaron las llamadas al 911, el enemigo estaba en casa literalmente en todo sentido. Y para Coquita, gracias por sus palabras, estos libros que leía aquí mi compañera en la asemblanza curricular, los vamos a presentar el viernes 31 de marzo a las 6 de la tarde en el patio de rectoría, y pues Iván, por ahí los vamos a regalar para que sigan documentando más. Muchas gracias. Agradecemos a todas sus comentarios, de igual manera a la doctora Norma Gutiérrez Hernández por su interesante conferencia, y a la consejera Brenda Mora Aguilera por su intervención. A continuación, nuestras autoridades procederán a hacer entrega del reconocimiento. Para ello, solicitamos amablemente a las consejeras integrantes de la Comisión de Paridad entre los Géneros, nos acompañen al frente para la entrega del reconocimiento. Por favor. El reconocimiento dice así, el Instituto Electoral El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas otorga el presente reconocimiento a la doctora Norma Gutiérrez Hernández por impartir la conferencia con lentes Violeta, Educación, Feminismo y Empoderamiento de las Mujeres. Guadalupe, Zacatecas, 13 de marzo de 2023. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, les deseamos tengan buena tarde. Gracias. 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 Gracias.